¿Puedes dar tu declaración, Bulut? ¿Alguna relación con el acusado? La de policía y sospechoso. Es sobrino del presidente. ¿No lo conocías? No dije que no lo conocía. Dijiste que era una relación de policía y sospechoso. Bueno, él tiene poco tiempo en ISNIC. Como puede ver, todo ha estado complicado últimamente. Primero se hablaba de suicidio. Luego de homicidio no hemos podido avanzar en nuestra relación. ¿Te das cuenta de la seriedad de la situación? Puedes perder tu trabajo por esto. Si me voy, en realidad la policía perderá mucho. Sí pensamos que se quedaría Ardich a cargo de esto. Según tengo entendido, ocupa su tiempo en mí en vez de solucionar los casos. Sin que Ardich haga nada, tú mismo serás el causante de tu despido. Todos perderíamos. De ser necesario, perderemos todos. En vez de los inocentes, mejor nosotros. ¿Cuáles inocentes? ¿Fritz? ¿Cómo puedes decir eso sin averiguaciones? ¿O acaso él te dijo que era inocente? Tengo curiosidad. Deja eso. Ha aguantado bastante. ¿Qué puedo hacer si no me cuentan nada? No tengo de otra que adivinar qué es lo que está pasando. No puedo imaginarlo. Escuchen. Al tú besarte con Duygu, pasó algo y luego la dejaste. Entonces te metes en problemas con la policía. Y es de esa forma que sales huyendo a Estados Unidos. Duygu tampoco sabe por qué la dejaste así de la nada. ¿Qué puede pasar mientras dos personas se besan y uno de ellos se mete en problemas con la policía y el otro no se da cuenta de que éste huyó? Dios, la gente ya no tiene vergüenza. ¿Qué te importa a ti? El chico besó a la muchacha. ¿Qué te importa? ¿Es acaso tu problema? ¿Qué dices? ¿La ves unos labios? ¿Ves? Entonces, Bulut, ¿cómo decidiste que era inocente sin tener que detenerlo? ¿Acaso no cree usted que es mejor así que detenerlo siendo inocente? ¿Quieres decir que porque creíste que era inocente lo dejaste ir, verdad? Era una buena táctica, señor inspector. Me parece inapropiado que me investiguen de esta forma. Pero usted tiene que hacer su trabajo. ¡Suficiente! Yo no soy tu subordinado. ¿Usted cree que trato mal a mis subordinados? Yo solo tengo problemas con la autoridad. Solo con mis superiores. Un problema. Sal de aquí. Agradece que no escriba esto en el informe. De lo contrario, te quedaría sin empleo. Creo que puedes poner todo en tu informe. Cuando desees, puedes preguntármelo. Siempre responderé lo mismo. Por no encontrar un chivo expiatorio y olvidarme de este asunto, tengo que perder mi trabajo. Si es que tengo que perderlo por ser un buen policía y darme cuenta de que las pruebas fueron fabricadas. Si lo pierdo por encontrar una pista y no he dejado de buscar al asesino, entonces deja que pierda mi trabajo. Puedes escribir. Todo eso en el informe. Es todo lo que tengo que decir. Todo eso en el informe. De lo que tengo que perder. Perdiste la cabeza, aquí es muy riesgoso Jefe, es un asunto muy urgente Está bien, ven Dime Esta noche hay una entrega, es de droga En la noche irán dos camiones a la piscifactoría ¿Estás seguro? Escuché que Colsus y Ekram estaban hablando de eso hace poco Está bien, ahora piérdete, vamos ¿Pero qué haces hermana? Hiciste que me asustara Yemal No habías salido ya, comisario Ven conmigo Tienes que escucharme bien Esta noche en la piscifactoría de Recep, habrá una gran entrega de droga A las dos, ¿entiendes? Un informante me dio esos detalles, él me dio la información No vayas a meterme en esto Ardish no tiene que saber nada de esto, no tiene que saberlo No se preocupe, Ardish no sabrá nada De lo contrario nos traicionará Todo tiene que ser perfecto, sin errores Quiero que lo hagas de esa manera, Yemal ¿Lo entiendes? ¿Por qué no va a asistir? Esta vez te encargarás de la operación, ¿lo entiendes? Ahora estás a cargo Bulut ¿Qué estás haciendo aquí? Hatasız Kul olumaz Hatamla Sev beni Dermansız Dert olumaz Dermana Sal beni